Taiwán, oficialmente conocida como la República de China, no confundir con la República Popular de China, es una isla frente a la costa sur de la China continental. Pekín ve a esta isla como una más de sus provincias, mientras que en Taiwán, un territorio con su propio gobierno elegido democráticamente y que alberga 23 millones de personas, sus líderes políticos tienen puntos de vista diferentes sobre el estatus de la isla. Seguramente muchos de ustedes han visto muchos productos con la marca Made in Taiwán, pero pocos conocen la importancia mundial de este territorio, ya que por ejemplo, Taiwán junto con Hong Kong, Corea del Sur y Singapur, se hizo conocido como uno de los cuatro tigres asiáticos, una generación de nuevos países o territorios industriales que hace unas pocas cuantas décadas empezaron a mantener altas tasas de crecimiento e industrialización. Hoy en día, Taiwán es uno de los exportadores más importantes del mundo, es uno de los mayores fabricantes mundiales de microprocesadores y para los que no lo sepan, Acer, Asus, HTC, D-Link o Mediatek son empresas taiwanesas. Y para que les sirva de comparación, su producto interno bruto es más alto que el de Argentina, Colombia, Chile, Israel y Singapur o Emiratos Árabes Unidos. El milagro taiwanés se debe a que importa materia prima y exporta productos industriales. Esa es la clave del desarrollo, no como en la mayoría de los países de nuestra querida América Latina, que por desgracia, hacen lo contrario. Exportan cacao, por ejemplo, e importan barras de chocolate desde Suiza. La historia de Taiwán tiene su punto de inflexión en el año 1949, cuando los comunistas fundaron la República Popular de China y los líderes de la República de China, el régimen que gobernó a la mayor parte de China hasta ese entonces, se refugió en la isla de Taiwán. Y pese a que buscaron la reunificación de toda China bajo su mando y sin una pizca de comunismo en todo el territorio chino, nunca lo lograron. Hasta la actualidad, Taiwán lucha por ser reconocida, pero solo un puñado de 15 países lo hacen. Y bueno, ahora Estados Unidos le da su apoyo porque le sirve como peón en su guerra comercial contra China. Si dejamos un poco a un lado los intereses políticos, Taiwán sorprende, ya que desde 1949, el mundo ha venido viendo cómo esta isla se ha ido convirtiendo en uno de los territorios más industrializados del mundo. Más que nada, y aquí volvemos a la política otra vez, gracias a las inversiones japonesas y las de Estados Unidos, que al igual que Corea del Sur al tener un país homónimo comunista, estaba interesado en demostrar la superioridad del sistema capitalista en plena Guerra Fría. Y un dato curioso más antes de empezar, la moneda que se usa en este territorio no podía ser llamada de otra manera, nuevo dólar, taiwanés. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a hablar de la historia de Taiwán, la otra China, cuya capital es Taipei, que es el espejo en el que varios países de América Latina se han debido mirar durante décadas. Dado que Taiwán es el milagro económico mediante la democracia, la libertad de mercado y el funcionamiento de los partidos políticos que los países de nuestra región desean llegar a ser. De hecho, durante décadas, una veintena de nuestros países han sido aliados de Taiwán, pero Pekín, a golpe de chequera, llegó a nuestro continente para quedarse. También les hablaré de cómo dos enemigos, me refiero a Pekín y Taipei, aparcaron sus diferencias y unieron para derrotar al imperio invasor, me refiero a Japón, para luego darse bala entre ellos y cambiar el tablero mundial, como dije, en plena Guerra Fría. Taiwán está últimamente en boca de todos por su manejo de la pandemia actual, pero no se engañen amigos, solo es un peón en la partida de Donald Trump en su guerra contra Xi Jinping. Hoy aprenderán mucho de historia geopolítica, traiciones y compra de voluntades. Así que otra vez los invito a no pestañear para no perderse detalles. Sin más introducción, empecemos. Ejemplos de desarrollo para América Latina. Primera parte. Taiwán tiene una historia desordenada de invasión, ocupación, colonización y refugio. En 1885 el Imperio Qing, que fue la última dinastía imperial de China, designó a Taiwán como la vigésima segunda provincia de China. Cuando China perdió la guerra con Japón en 1895, Taiwán fue cedida a Tokio como colonia y los japoneses la ocuparon desde 1895 hasta 1945. Cuando las fuerzas japonesas en la isla se rindieron a las tropas del general Chiang Kai-shek, un anticomunista de Cepa que luchó toda su vida por reconquistar la China continental y gobernó Taiwán de forma autoritaria desde que perdió la guerra contra los comunistas en 1949 hasta su muerte en 1975. El pasado 8 de mayo se conmemoraron los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero en Asia la llegada de la paz tardó unos cuantos meses, ya que la rendición japonesa fue declarada solo en agosto de 1945, luego de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Para China, con los japoneses expulsados de su territorio marcó la reanudación de la guerra civil entre el partido nacionalista del ya mencionado general Chiang Kai-shek y el partido comunista chino de Mao Zedong. La guerra tuvo lugar en el contexto de una competencia diplomática internacional en la que la Unión Soviética y los Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, trataron de promover sus intereses en China, evitando al mismo tiempo cualquier participación militar directa para que la Guerra Fría no se pusiera más caliente. Si bien los soviéticos y los estadounidenses ofrecieron asistencia militar limitada a sus protegidos chinos, también los empujaron a negociar. Pero para 1946 era evidente que las negociaciones habían fracasado y que la contienda entre las dos partes se resolvería por la fuerza. En 1949, los comunistas chinos, que ya no eran simples fuerzas guerrilleras, derrotaron al ejército de Chiang. Y con esto sellarían el destino de China, de la China actual, o sea, la República Popular de China. Los sueños del general Chiang Kai-shek de gobernar toda China se esfumaron. Y así, después de perder la guerra civil contra los comunistas, en 1949 los líderes militares de la República de China huyeron y se instalaron en Taiwán, convirtiéndose en su órgano rector y estableciendo la isla como base de operaciones para luchar en un futuro contra la China continental, aplastar a los comunistas y reunificar toda China a su imagen y semejanza. No está de más decir que Chiang no democratizó Taiwán desde un principio, sino que se convirtió en su dictador y mandó a matar sin compasión a todo comunista que se encontraran sus soldados a su paso. Chiang y su partido político, el KMT, pese a haber perdido la guerra, insistieron en que su gobierno seguía representando a todos los chinos, tanto en la isla como en el continente. Pero el 1 de octubre de 1949, el líder comunista chino Mao Zedong, declaró la creación de la República Popular de China. El anuncio puso fin a la costosa guerra civil a gran escala entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista de Chiang, que había sido precedida por conflictos intermitentes entre las dos partes desde la década de 1920. Es curioso y hasta paradójico que durante varios años y hasta 1927, la Unión Soviética apoyó a la obra de Chiang, que dicho sea de paso, estuvo en Moscú para tratar de entender el sistema soviético. Sistema que al final terminaría odiando, ya que como dijo, este no se adaptaba a la tradición china. La caída de la China continental a los brazos del comunismo en 1949, llevó al mundo occidental a suspender durante décadas los lazos diplomáticos con la República Popular de China, es decir, con la China comunista. Cuando estalló la guerra de Corea en 1950 a Estados Unidos, tratando de evitar una mayor propagación del comunismo en Asia, y al ver que Taiwán sería un buen peón en esta región para lograrlo, envió a la séptima flota a patrullar el Estrecho de Taiwán, con el objetivo de disuadir a la China comunista de invadir la isla. La intervención militar estadounidense obligó al gobierno de Mao a retrasar su plan de invasión. Al mismo tiempo, con el respaldo de Estados Unidos, el régimen de la República de China en Taiwán continuó ocupando el asiento de China en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La ayuda de Estados Unidos y un exitoso programa de reforma agraria ayudaron al gobierno de la República de China a solidificar su control sobre la isla y modernizar la economía. Sin embargo, con el pretexto de una guerra civil en curso, Chiang Kai-shek continuó suspendiendo la constitución de la República de China, y Taiwán permaneció bajo la ley marcial. El gobierno de Chiang comenzó a permitir elecciones locales en la década de 1950, pero el gobierno central permaneció bajo el gobierno autoritario de un solo partido, el KMT, liderado, como no, por Chiang Kai-shek. Chiang prometió defenderse y recuperar el continente y acumuló tropas en las islas de la costa china, que aún están bajo el control de Taipei. En 1954, un ataque de las fuerzas comunistas chinas en esas islas llevó a los Estados Unidos a firmar un tratado de defensa mutua con el gobierno taiwanés de Chiang. Cuando una segunda crisis militar en 1958 sobre las islas costeras controladas por la República de China llevó a Estados Unidos al borde de la guerra con la China comunista, Washington obligó a Chiang Kai-shek a abandonar oficialmente su política de lucha para recuperar la China continental. Pero Chiang, que siempre hasta su muerte en 1975 mantuvo la esperanza de que los comunistas caerían, seguía comprometido a recuperar el continente a través de una guerra de propaganda anticomunista. Podemos llamar autoritario dictador a Chiang, pero no todo fue tan malo, ya que su partido llevó a Taiwán a experimentar un milagro económico y gracias a eso su economía se convirtió en uno de los cuatro pequeños dragones de Asia. Tras la revolución llega la democracia, tarde pero llega, y así en 1987 se levantó la ley marcial en Taiwán, poniendo fin a la suspensión de 40 años de la constitución de la República de China, permitiendo el inicio de la liberación política. Durante más de 20 años después de la revolución china de 1949, hubo pocos contactos, comercio limitado y ningún vínculo diplomático entre Estados Unidos y la República Popular de China. Hasta la década de 1970, Estados Unidos continuaba reconociendo a Taiwán como el verdadero gobierno de toda China y apoyaba que fuera ese gobierno el que tuviera la representación en las Naciones Unidas. Pero los intereses de Washington cambiaron y el mundo se movió con los intereses estadounidenses de ese momento. El 25 de octubre de 1971, los representantes de la ONU votaron para sentar a la República Popular de China como miembro permanente en las Naciones Unidas y expulsaron a Taiwán. Al fin y al cabo, los líderes de Taiwán habían perdido la guerra ante los comunistas y eran los comunistas chinos los que tenían bajo su control casi todo el territorio chino. Estados Unidos, que había propuesto sin éxito sentar tanto a la República Popular de China como a la República China, o sea, a Taiwán, en realidad tenía un interés entre manos. Buscaba la ayuda de Mao para resolver la difícil situación de Vietnam. Así que la intención de Estados Unidos era usar a Pekín que se estaba distanciando de los ideales soviéticos como influencia diplomática contra la Unión Soviética y de paso formar relaciones económicas lucrativas. Mao ni cerró los ojos ni le dijo no a Estados Unidos. Es más, pronto las relaciones de Estados Unidos con China se dispararon, destacadas por la visita del presidente Richard Nixon a China en 1972 y después de esto más países hicieron lo propio. Les recuerdo que de este tema ya les hablé en el video de la historia de intereses y desacuerdos entre Estados Unidos y China. En 1971 la ONU reconoce a la República Popular de China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas y expulsó a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupaban ilegalmente. Esta resolución de la ONU devolvió a la República de China, o sea, a Taiwán, a la realidad. Con esta pérdida vino el posterior aislamiento inmediato de Taiwán en el ámbito internacional. Y es que claro, en las Naciones Unidas no podían dejar a un lado a los comunistas chinos que eran los que verdaderamente gobernaban un país que tenía una cuarta parte de la población mundial. Durante la década de 1970 la mayor parte del mundo pasó a reconocer a la República Popular de China incluso a Estados Unidos. Sin embargo, los países centroamericanos y algunos de Sudamérica decidieron no reconocer a las autoridades de Pekín en buena medida por el anticomunismo de los gobernantes de turno o mejor dicho en algunos casos por los dictadores de turno. Sin embargo, a partir de la década de 1990 cada vez eran menos los países que reconocían a Taiwán como Estado independiente. Para el nuevo siglo China se puso manos a la obra y dada su fortaleza económica Chequer en mano comenzó a interesarse más por América Latina y deseosa de invertir comenzó a hacer ofertas que sus gobernantes no pudieron rechazar y así fue como fueron cayendo poco a poco voluntades en su cesta. Taiwán recibió el primer golpe latinoamericano de parte de Costa Rica el 1 de junio del 2007 de la mano del expresidente Oscar Arias quien argumentó que su país necesitaba establecer lazos más estrechos con China para atraer la inversión extranjera. El paso de Costa Rica supuso un terremoto político en Taiwán temerosa de perder más aliados en la región latinoamericana. El caso más dramático para Taiwán ocurrió en el 2017 y llegó de la mano de Panamá que le dio la espalda prefiriendo un entendimiento con Pekín. Y es que China exige a los países con los que mantienen relaciones diplomáticas negárselas a Taiwán isla a la que considera provincia renegada y para ello deben firmar un memorando de una sola China. Panamá no podía permitirse líos con la mayor fábrica del mundo o China y negarle el uso de su canal por ejemplo. Amigos no hay lealtad ni amistad de más de un siglo que muchos millones de dólares no puedan doblegar. El portazo de República Dominicana a Taiwán llegó en el 2018 luego de que los chinos le prestaran 3 mil millones de dólares. Y semanas más tarde en agosto del 2018 llegó la traición del Salvador que fue acusado inmediatamente por Taiwán de haber estado pidiéndoles dinero a ellos para un proyecto portuario pero parece que la cartera de Pekín pesó más. En la actualidad solo 4 países de América Latina le dan su apoyo a Taipei Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. A nivel global solo lo hacen 15 naciones mientras que 180 reconocen a Pekín. El partido Kuomintang de Taiwán y los socios de esta coalición han visto históricamente a Taiwán como parte de una China y no apoyan la independencia de la isla. Pese a todo el partido perdió su mayoría en el cuerpo legislativo de Taiwán por primera vez en las elecciones del 2016. Desde entonces el presidente Xi Jinping ha adoptado una postura nacionalista más dura hacia todas las regiones especiales en las que reafirma su pertenencia a China, Hong Kong, Tíbet, Xinjiang y Taiwán. Más que nada porque la nueva presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen explota su postura pro-independentista. Como vemos queridos amigos Taiwán ha sido gobernada de forma independiente de la República Popular de China desde 1949. Pese a la disputa de soberanía los lazos económicos entre la isla y el continente han prosperado en los últimos años y las relaciones comerciales han mejorado sin embargo las fricciones políticas siguen minando la relación y tanto China como Taiwán han experimentado una renovación en las tensiones bajo un nuevo liderazgo. Particularmente después de la reelección de la presidenta Tsai Ing-wen que no se deja intimidar por Pekín. Las tensiones vuelven a estar a la orden del día y Pekín ha restringido el turismo a Taiwán y entre otras cosas presiona a las corporaciones globales para que traten a Taiwán como una provincia china. Mientras tanto los líderes taiwaneses consideran que las relaciones diplomáticas formales con las principales potencias y las organizaciones internacionales son esenciales para que Taiwán pueda sobrevivir por separado del continente comunista pero únicamente 15 estados mantienen lazos diplomáticos oficiales con la isla. Pekín y Taipei se encuentran en medio de un largo desacuerdo sobre el estatus de la isla. La república popular de China mantiene que solo hay una China y que Taiwán es una provincia del continente. Pekín basa su reclamo un entendimiento alcanzado entre los gobiernos de ambas naciones conocido como el consenso de 1992 que dejó el concepto de una China abierta interpretación mientras se mantienen acuerdos subyacentes de que Taiwán no buscaría la independencia. El partido Kuomintang aún reconoce la validez del consenso ya que ellos no buscan la independencia mientras que la actual presidenta taiwanesa y su partido rechazan dicho consenso. Teniendo en cuenta cómo Pekín ha estado manejando las negociaciones con Hong Kong es lógico que adopten una posición más dura con Taiwán. A Estados Unidos le interesa y mucho la disputa entre la isla y Pekín porque ve una oportunidad para debilitar a Xi Jinping así que Washington apoya ahora más que nunca a Taiwán. Recuerden eso del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues eso. Las tensiones entre ambos territorios han complicado aún más por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán por más de 25 mil millones de dólares entre el 2007 y el 2018. La relación de Trump con Taiwán no hace más que elevar los desacuerdos provocando un aumento de la retórica belicosa en el estrecho que separa la China continental de Taiwán. La llamada telefónica mantenida por la presidenta de Taiwán cuando Trump fue electo presidente Estados Unidos en el 2016 fue el primer contacto de alto nivel entre las dos partes desde 1979 y encendió las alarmas en Pekín Estados Unidos y Medio Mundo por lo que podría ocurrir después y que ahora ya todos conocemos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos que ahora ya es además un conflicto sanitario. El 31 de diciembre del 2019 el gobierno de Taiwán alarmado por los acontecimientos en Wuhan la ciudad china considerada el epicentro del coronavirus expresó su preocupación ante la Organización Mundial de la Salud sobre el potencial de una nueva transmisión de persona a persona pero no recibió respuesta. La OMS respaldó la información de la República Popular de China y solo el 21 de enero se confirmó la transmisión comunitaria. Desde el inicio de la actual pandemia el gobierno taiwanés implementó rápidamente su plan de respuesta epidemiológico establecido después del brote del virus del 2003 del síndrome respiratorio agudo severo SARS. Taiwán tiene medidas estrictas para estos casos que incluyen la realización inmediata de pruebas sensores de calor corporal en lugares públicos o la aplicación de cuarentenas y fueron estas medidas las que lograron que en Taiwán haya habido unos pocos cientos de casos a pesar de tener ciudades densamente pobladas y estrechos vínculos comerciales con la China continental. Pero a pesar de impedir la exportación no se olvidó de sus amigos el 17 de abril llegó a Paraguay un cargamento con 280.000 mascarillas quirúrgicas fabricadas en Taiwán y donadas por el gobierno de la República de China que envió ayuda a sus 15 socios diplomáticos que la reconocen. De hecho la aeronave que ahora cumple las funciones de avión presidencial en Paraguay fue una donación de Taiwán. A pesar del valioso aporte de Taiwán durante la pandemia actual en materia de donaciones tecnología e investigación la OMS continúa evitándola ya que es un organismo que no considera Taiwán un país independiente. La participación de Taiwán en la ONU incluso en sus suborganizaciones funcionales sigue siendo una papa caliente internacional y China no parece estar lista para rendirse mientras no se establezca el estatus internacional de Taiwán. La soberanía de Taiwán seguirá siendo una preocupación central respecto a su participación en la ONU. Tsai cuenta ahora con más apoyo que nunca de Estados Unidos en décadas recientes. Enfrascado en su confrontación con China a todos los niveles Donald Trump y su entorno han fortalecido la relación con Taiwán en un ejercicio más de desafío a Pekín. Pero Trump tiene elecciones en noviembre y el resultado está en el aire en gran medida por la gestión de la pandemia y sería bueno que Washington en vez de usar a Taipei como peón de su tablero se fijara en cómo la isla pudo manejar la pandemia cuando dada la fuerte relación con China tenía todas las papeletas para hacer una región devastada. Soy Gabriel Bulgaco fagan el bien sin mirar a quien como Taiwán que no ha condicionado su amistad por dinero sino que ha usado su gran riqueza industrial para ayudar a las naciones que les son leales. Taiwán es un territorio industrializado en el que deberían fijarse muchos países latinoamericanos. Pese a tantos conflictos el Producto Interno Bruto supera los 573 mil millones de dólares colocándose en el puesto número 21 del ranking mundial por PIB. Su economía crece al 2,8% y su ingreso per cápita anual es de 54 mil dólares mucho mejor que en Australia, Canadá, Francia o Japón. Taiwán cuenta con un sistema educativo excelente y con un seguro nacional de salud envidiable. Sean inteligentes, trabajadores y educados sean como los taiwaneses. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!